La formación musical en los Palacios de Villafranca cada vez está más extendida. Mucha culpa de ello la tiene la labor que se realiza cada curso desde la Escuela Municipal de Música y Danza La Unión. Esta semana, alumnos y docentes ofrecían en los patios de la Casa de la Cultura una audición pública que ha servido como cierre al trimestre actual antes de la llegada de la Semana Santa. Esta cuestión ha llevado a preparar un repertorio conformado por piezas de diferentes estilos, algunas de ellas populares marchas profesionales, que estarán muy presentes la próxima semana, acompañando a los pasos que procesionen por las calles de los Palacios y Villafranca. Así, durante la audición fue interpretada Caridad del Guadalquivir, de Francisco Joaquín Pérez Garrido, más conocido como Paco Lola. También se escucharon algunos de los temas más versionados del siglo XX, como son Imagine, de John Lennon, o Aleluya, de Leonard Cohen. La música sinfónica se hizo reinterpretando piezas del maestro Bartolomé Pérez Casas. Y la audición puso su cierre con otra conocida marcha profesional, Virgen del Valle, de Vicente Gómez Zarzuela.